se ve bien si no se ve bien chiflen si no hay problema entonces el tema que vamos a ver hoy es el principio de la unidad 6 si ustedes por lo que vimos el viernes y para lo que es la clase de la comisión de martes a viernes de 2023 lo último allá hemos cerrado con el tema de derivadas si todo lo que es crecimiento de crecimiento de funciones todas esas partes ya está y ahora nos falta el último tema que es el de la guía 6 que esto básicamente es de integrales si es el último tema de la materia también y esto nos va a llevar por lo menos 34 clases verlo no es un tema demasiado complejo pero si requiere algunos tips y trucos que tenemos que tener en cuenta está bien así que nada presten atención a las clases tengan tengan en cuenta cómo vamos viendo los temas porque bueno son con esto ustedes pueden cerrar el parcial que van a ver el 8 si dos ejercicios son de derivadas los primeros dos y los últimos dos son de integrales y así que básicamente es un tema que está bueno porque si ustedes lo ven bien por lo menos pueden hacer mitad del examen sin problema está bien bueno hasta ahí entonces veo que nadie dijo lo contrario así que si se escucha bien y todo sin problemas y avisan bueno básicamente vamos a empezar por lo siguiente que es una integral si entonces primero ustedes se acuerdan que por ejemplo nosotros teníamos una función si de x y que si nosotros la derivamos a la función de x usando las reglas de derivadas y derivamos f de x obtenemos la derivada de f si o sea la habíamos la habíamos escrito o siempre la escribimos con f apóstrofe y entre paréntesis x si que se lee si ustedes lo leen en prosa sería básicamente f prima si de x si usamos la digamos la nomenclatura común y corriente y lo leemos así como viene también sería f prima de x o lo que sería si derivada de f si entonces escribirlo de esta forma en vez de usar otro otro nombre es decir que la función f es la derivada de alguien está bien y para esto usamos las reglas de las derivadas si entonces el tema era un poquito más complicado pero si uno lo quiere simplificar un poco lo que nosotros usamos era esta tablita si con algunas variantes pero con las reglas de la suma la resta y todo lo que venimos viendo siempre sí pero en resumen lo que nosotros vemos es algo así fíjense nosotros veíamos que de función de qué función se trataba si era por ejemplo una constante si era una recta si era un polinomio etcétera y lo único que teníamos que hacer era pero desde acá si cuál era la derivada que le correspondía y obviamente con ya les digo las reglas de la suma la resta y todo eso que sigue siendo igual entonces hasta ahí ese es el tema anterior entonces eso para refrescar de dónde venimos pero por otro lado lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ahora nosotros vamos a hacer el proceso inverso a las derivadas y que son las integrales y las integrales es hacer al revés el proceso contrario de las derivadas se acuerdan que yo siempre la materia les digo que buena parte de las operaciones en matemáticas todas tienen su contrario si o sea ustedes tienen por ejemplo la suma y en la resta tienen la multiplicación y tienen la división y así sucesivamente todas las operaciones se pueden hacer y se pueden deshacer y esto es lo mismo si las integrales básicamente son hacer al revés que las derivadas y entonces si yo voy por ejemplo de las de la derivada de f la derivo y obtengo f prima si hubiera sentido contrario lo voy a poner acá en celeste si de f prima a una cuenta y obtengo la función original esto básicamente es la integral si acá integral o integro si integro la función y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy está bien entonces es hacer al revés que las derivadas eso es importante porque si nosotros queremos chequear que en las cuentas que hagamos están bien siempre tenemos que hacer deshacer lo que hicimos y ver si partimos si empezamos y terminamos en el mismo lugar entonces ustedes quieren darse cuenta que una integral está bien hecha simplemente lo que tienen que hacer es fijarse la derivada y ver si la derivada que a ustedes les da de lo que la función que ustedes obtuvieron es lo mismo que lo que tenían al principio también eso básicamente la idea bien simple no entonces por ejemplo supongamos no vamos a usar esta tabla como para ver algunos ejemplos bien fáciles si supongamos que yo ahora tengo si quiero encontrar la derivada de una función si entonces digo che mi función por ejemplo en este caso va a ser si x al cuadrado no entonces cómodo para encontrar la derivada de x al cuadrado bueno vengo acá si para encontrar derivada que hacíamos venía acá si me fijaba en la tabla cuál era la regla que correspondía si y me tengo que fijar al lado cuál es la derivada que le corresponde entonces en este caso vengo a este lado y me queda f prima si de x me va a quedar con 2 por x a la 2 menos 1 si porque fíjense x al cuadrado si acá tengo x a la n menos 1 entonces me queda como 2 por x si entonces directamente calcular la derivada era bien fácil porque lo único que tenía que hacer era fijarme en la tabla si fijarme en la tabla y ver cuánto me quedaba si de esa de esa función también ahí termina lo mismo que no sé por ejemplo tengo otro ejemplo si tengo la función 1 sobre x si entonces vengo acá me fijo en la tabla si 1 sobre x y la derivada me queda esto menos 1 sobre x al cuadrado entonces directamente ahí lo copio si de tabla digo che de la tabla me queda que la derivada me queda 1 sobre x al cuadrado buenísimo si esto es lo que hacíamos nosotros con las derivadas está bien bueno ahora si queremos hacer las integrales si fíjense que yo les dije que la relación es al revés yo puedo usar esta misma tabla si yo puedo usar esta misma tabla para calcular las integrales de mi función fíjense si la o sea si yo leo para hacer las derivadas estoy leyendo la tabla de izquierda a derecha o sea leo a la de izquierda está la función a la derecha está la derivada buenísimo ahí es simplemente leer y ya está pero si lo quiero hacer al revés no como como lo tendría que hacer fíjense no puedo usar la misma tabla no entonces vengo acá y digo bueno tengo que cambiar tengo que leer al revés de derecha a izquierda si la función entonces venga acá lo que estoy haciendo estoy cambiando el orden de las columnas y para que se entienda un poco entonces vengo acá y digo en este caso si voy a venir acá digo esto sería mi función sí y esto es la integral entonces por ejemplo fíjense ahí es la misma tabla que tenía antes es la misma lo que hice fue cambiar de orden las columnas entonces por ejemplo digo che quiero saber la integral de y ahí vamos a hacer varias preguntas por ejemplo si quiero hacer la integral de 0 y que mi función me quede 0 bueno vengo acá voy a la tablita si me fijo básicamente que la derivada de 0 si va a quedar acá una constante entonces directamente escribo tabla si y pongo f de x me queda una constante bien y ya está se terminó ahí el problema se imagínense que me queda no sé la derivada me va a quedar como 2 por x a la 1 entonces me voy a fijar ahora la tablita me queda fijo acá si esta es una es un polinomio y justo el número que está acá abajo multiplicando es uno más chiquito que el que está acá arriba entonces ahí de vuelta digo tabla y escribo f de x es igual a la tabla lo que me dice al lado es que es un x a la 2 si o sea que leer las integrales es lo mismo que siempre si lo mismo que hacemos con las derivadas tenemos que agarrar la tabla y fijarnos la función que corresponde está bien eso sería a grosso modo el problema si hasta acá alguna duda más o menos venimos bien bueno vamos a hacer lo siguiente fíjense a esto que acabo de mencionar vamos a hacer un par de correcciones si como son las tablas de integrales si porque obviamente lo que puse recién es un ejemplo pero las tablas son un poquito distintas porque hay algunas reglas que tenemos que tener en cuenta si entonces esto acá es importante prestar atención al concepto y todo entonces vamos a ver por ejemplo si voy a poner la tabla completa yo hasta ahora puse una parte de la tabla pero voy a poner la tabla completa si para tratar de entender un poco algunas cositas y fíjense en realidad esta tabla si ustedes la quieren leer bien lo que tendrían que hacer sería lo siguiente tendrían que poner la función en el medio si la función en el medio y a los costados tendrían que poner las derivadas y la integral para que se entienda el orden si o sea como se lee la tabla de una forma de la otra entonces por ejemplo de este lado pongo la derivada si le corresponde a cada una y de este lado pongo la integral que le corresponde a cada una si entonces el orden es el mismo está bien pero la función en el medio es la que aparece acá entonces quiero que ustedes presten atención a algún detalle ese y fíjense que vamos a usar el mismo gráfico que usamos al principio si el df de cuando una función se integre cuando la función se deriva porque integrar o derivar una función es simplemente ir en un sentido o en el otro si entonces por ejemplo vamos a ponerlo con la nomenclatura acá primero presten atención a cómo están escritas las ecuaciones fíjense que la derivada está escrita en todos los casos con un f asterisco que lo voy a marcar acá en un celeste si ven que dice f asterisco f prima así entonces todas todas van a ser cuando lo escribimos así como f prima de x es la derivada si yo sea estamos yendo en ese sentido que es el sentido de la derivada está bien y fíjense que la función está en el medio vamos a ponerlo fíjense que la función todas acá aparecen con un f x bien neutro sí porque la función está bien así que esto lo vamos a poner con efe de x y la que aparece como la integral se aparecer con un f mayúscula sí que es lo que ustedes ven acá también entonces ya les digo esto no es una regla 100% así también no es que está escrito en piedra pero básicamente se usa esto que la derivada se escriba con f asterisco y la integral con f mayúscula está bien entonces por ejemplo si yo voy estoy parado acá en la función y voy a hacer a la izquierda derivo sí entonces si derivo obtengo las derivadas y si voy de acá para la derecha integro y tengo las integrales ahora acá es importante fíjense porque tenemos que usar una tabla de integrales nueva en vez de decir che uso la misma tabla que tenía antes de las derivadas y simplemente la leo al revés se puede hacer eso no hay problema lo que pasa que la forma que tienen las cuentas si en ese sentido no es la misma está bien por ejemplo qué es lo que es lo que va a pasar si o sea yo por ejemplo si yo estoy fíjense vamos a ver el primer ejemplo de acá la derivada vale 0 si si yo integro si algo que es 0 la función me queda una constante y si yo integro esa constante fíjense que acá me queda la constante por x que hasta ahí estamos bien si más una letra c sí porque qué pasa esta letra c fíjense que aparece en todos lados si aparecen todos las aparece casi por default si sumada en todos los valores de la tabla porque aparece siempre sumada vamos a hacer el siguiente ejemplo si voy a tomar el primer caso si sería el más simple si digo che mira mi f de x si me va a quedar como una constante por x más otra constante c si o sea en este caso acá y se van a ser constantes bien eso es importante tenerlo en cuenta ya son números fijos también entonces son números fijos bueno entonces lo que vamos a tener es que digo perfecto yo la derivo si o sea derivo y que es lo que tengo f de x si que ahora me queda la derivada de k por x que es k y la derivada de c que es 0 si y si ahora derivo si de vuelta esto me queda f prima de x que me queda 0 ven que estoy leyendo así como está textual está bien acá hay un tema sí porque cuando yo voy acá estoy derivando si derivo y acá derivo si ahora si yo voy en el sentido contrario voy para arriba si lo que tengo que hacer es integrar si bueno cuando integro 0 si me queda una constante y cuando integro una constante me queda otra constante sumando pero esa constante sumando va a aparecer en todos lados porque porque si yo derivo una constante me queda 0 y este 0 como medio fantasma porque fíjense que yo lo puse recién este más 0 pero acá en la tabla no está el más 0 si no ven que no aparece en ningún lado que la función que ustedes tienen tienen un más 0 porque en realidad el más 0 es como que no estoy sumando nada está bien pero entonces cuando yo integro siempre hay una hay un valor que básicamente está citó está pero no está cuando yo lo integro ahí es donde aparece porque si lo razón o al revés cuando yo derivo una constante vale 0 si usted razón en lo al revés si yo derivo una constante la constante vale 0 entonces eso es lo que quiere decir es que básicamente si cuando yo integro siempre me va a quedar así virgen si o sea tengo que ponerlo ese valor tácito que no está entonces eso siempre es importante cuando ustedes resuelven una integral hay que sumarle esa constante que por ahora por ahora va a estar ya les digo con un valor medio fantasma que no tiene mucha utilidad pero ya les digo la clase que viene o la otra clase vamos a ver que si tiene una utilidad práctica que si se calcula para ciertos casos entonces por ahora lo dejan déjenlo en stand by como consejo está bien bueno y ahora una vez que tenemos esto si vamos a ver lo ideal para resolver integrales es usar la tabla de integrales porque se arma una tabla por separado porque la forma que tienen estas integrales son un poco más cercanas a la realidad si es decir más cercanas al tipo de función con lo cual nosotros estamos trabajando si digo o sea la forma de la función entonces es más fácil ya les digo usar la tabla de integrales si esta tabla que acabo de sacar de internet está muy buena porque es una tabla doble si así que ustedes la pueden sacar para lo que necesiten está bien y de hecho tiene varios casos para poder trabajar entonces la vamos a tener de referencia para la clase para los ejemplos que falten si fíjense que los primeros ejemplos son muy simples y vamos a ver algunos casos si vamos a ver algunas reglas también pero esto es muy parecido de la primera parte es muy parecida a las derivadas ok entonces por ejemplo supongan sé que voy a agarrar el primer caso que sería que me queda que mi derivada si o mi función original por ejemplo me va a quedar como una función lineal si una m por x si sin nada entonces cuando quiero sacar la integral y decir integro si me fijo acá por la tabla no entonces en la tabla que me queda esto a por x y la integral me queda así fíjense a por x al cuadrado más la constante no entonces me queda f de x es igual a a por x al cuadrado sobre 2 más la constante y ahí nada más tuve que mirar la tabla y listo ahora tenemos que usar un poco la nomenclatura que porque hasta ahora yo estoy usando todo palabras en prosa pero voy a tratar de ver cómo se hace la cuenta digo quiero sacar la integral de f entonces qué hago digo la integral de f se escribe así f de x o sea la integral me va a dar un resultado que es una función sí entonces como la calculo esa función digo esto me queda y escribo la función original y acá voy a sumarle dos símbolos una s estirada sí y acá un de x que es algo que está multiplicando está bien y se llama diferencial si tiene una explicación tiene tiene una utilidad práctica si esa no es que está puesto ahí solamente por capricho también entonces cuando ustedes lean algo como esto que f de x es igual a s f por x diferencial x lo que quiere decir eso si ustedes lo quieren poner en prosa también supongamos vamos a ver por ejemplo acá si entonces vamos a decir que f si es la integral de f de x entonces esa sería básicamente como se lee la frase que está puesta de esta manera para que se entienda antes hablamos de primera que hablamos de la s estirada está bien entonces para el mismo ejemplo que teníamos antes si yo digo si f de x vengo acá y digo no f de x me queda como m por x entonces f mayúscula si me va a quedar como la integral de m por x diferencial x y entonces ahí le agregue la s estirada si y el diferencial de x ahí me fijo en la tabla si entonces me fijo acá de la tabla y pongo el resultado esto me quedó m por x al cuadrado dividido 2 más una constante entonces una vez que yo hago lo de la tabla digo che me fijo en la tabla copio lo que está al lado el símbolo de la s estira del diferencial de x desaparecen no nos tengo que poner más porque ya cumplió su función se entiende es lo mismo que cuando ustedes hacen derivadas que cuando la cuenta no está hecha ustedes van a hacer la cuenta la cuenta no está hecha ahí ya ponen el apóstrofe si y después lo reemplazan y una vez que ponen el apóstrofe y se cumplió la función ya está lo dejan de escribir esto es lo mismo cuando ya la función se cumplió ya está bien vamos a ver otro ejemplo por ejemplo quiero sacar la integral de seno de x si entonces vamos a ver la tabla y vamos a hacer la escritura digo f mayúscula si f mayúscula como se lee se lee como la primitiva de f sí o sea se lee es decir directamente f mayúscula decimos primitiva de f porque porque es la que le dio origen así como nosotros hablamos de f y f derivada si o sea la función madre la función hija acá estamos hablando de f y de la primitiva de f esa es la forma de decirlo entonces para volviendo el ejemplo de seno no tengo acá f esto me queda seno si y ahí le pongo los símbolos de la integral si la integral de seno por diferencial de x si vamos a ver la tabla entonces vamos a sacar la tabla si y me queda que vamos a poner acá el ejemplo en amarillo fíjense la función es esta seno de x que es la que aparece acá como ustedes ven la tabla directamente acá está ven f de x me queda como menos coseno de x más la constante está perfecto está ahí como para agarrar copiarla y pegarla está bien entonces venimos acá si vamos a poner si esto nos queda también lo mismo de tabla si y ahí ponemos menos coseno de x más la constante y una vez que puse la tabla ya saqué tanto el símbolo de diferencial de x como la es estirada lo saco si porque ya no tiene ninguna función para cumplir ahí está bien bueno vamos a ver a una de las reglas más importantes acá si de esta tabla les diría que pueden ustedes ver varios ejemplos pero como son varios yo les diría cuáles son los más importantes ok entonces para que no se asusten si vamos a hacer lo siguiente fíjense vamos a tomar por lo menos estos si yo voy sacando los otros son es que no sean importantes pero son ejemplos que ustedes pueden sacar con menos casos si aparte son casos que casi no aparecen en los exámenes nuestros con lo cual no van a tener demasiado con qué preocuparse si les aparece no se asusten no se preocupen porque no es algo que suele pasar o sea siempre nos vamos a acotar a ejemplos parecidos está bien a lo que nosotros tenemos hasta ahora está bien entonces de acá estoy sacando los casos menos frecuentes y después vamos a y vamos a poner los casos más frecuentes para nuestra materia también entonces con tal de que ustedes sepan estos ejemplos si está más que bien si si bueno en la región vamos a hacer lo siguiente no vamos a copiar esto de vuelta si aguantemos un segundito si vamos a copiar esto de vuelta y vamos a sacar a todo el resto les diría que ya les digo es menos importante o directamente no es tan importante si y nos quedamos directamente con estos casos si entonces con tal de que se sepan estos ejemplos si está más que bien si si bueno en el peor los casos en el examen se lo olvidan bueno una pregunta elemental la podemos contestar entre paréntesis no hay problema está bien entonces por ejemplo si lo mismo si ustedes se fijan si vamos a ver algunos algunos casos por ejemplo el caso de x a la n fíjense este no x a la n la integral de x a la n me queda como ese en vez de hacer como antes en la derivada que bajaban el n multiplicando y después hacían n menos 1 en el exponente a casa al revés así como cuando derivan tienen que restar 1 ahora en el exponente tienen que sumar 1 y ahora dividir por la suma de ese mismo exponente más 1 y obviamente la constante afuera eso siempre es importante si otro caso importante fíjense qué pasa con e a la x y la integral de a la x así como la derivada queda igual la integral queda igual si así que acá no hay problema está bien y después fíjense otras integrales importantes logaritmo si la derivada la integral de logaritmo queda como x por logaritmo de x menos x si es mucho clasos pero es importante tenerlo en cuenta después 1 sobre x que la integral me queda como logaritmo de módulo si y después quedan al último seno y coseno si seno y coseno entonces por ejemplo si la función es seno la integral es menos coseno si porque es la integral es menos coseno está bien y si la función es coseno la integral es menos seno positivo perdón porque ahí no van a tener inconveniente ok entonces ya les digo con que se sepan esto van a estar más que bien si como venimos hasta acá más o menos alguna duda pregunta si quieren levanten la mano desmutense y si no seguimos sin apuro bueno voy a tomar eso como un sí entonces bien vamos a ver entonces algunos ejemplos como para que ustedes tengan alguna idea está bien la idea justamente es tratar los ejemplos de los ejemplos estos son bien simples pero vamos a ver otros casos a esto vamos a agregarle un par de cosas más por ejemplo si yo tengo una función supongamos que tengo una constante por una función o sea una constante que es un número que está multiplicando y quiero saber la integral de esa constante multiplicando la función bueno igual que en las derivadas como la constante salía multiplicando acá pasa exactamente lo mismo si dejo la constante afuera si y luego escribo la integral del otro lado si y respeto la operación así como viene entonces cuando hay una constante que está multiplicando saco la multiplicación hacia afuera otro ejemplo si tengo una integral donde tengo una suma o resta de dos funciones lo que hago es separo de vuelta en suma o resta las dos integrales si entonces acá tengo que hacer las dos integrales por separado si están en suma o si están en resta esto es un detalle también importante y después acá hay algo que es importante es que no hay regla esto sí es clave que ustedes lo tengan en cuenta para cuando tengo un producto de dos funciones acá no hay mucho que hacer y si es una división o sea que quiero decir que no hay regla que así como tenía con las derivadas regla con la división y la multiplicación acá tengo que usar otras técnicas si me llega a aparecer una multiplicación y una división como que no es tan fácil resolverlo y por eso vamos a ver los métodos de integración que son los que siguen a continuación está bien que justamente la idea que tienen es tratar de salir del problema cuando tengo una multiplicación o una división entonces justamente evitamos el problema que sigue está bien vamos a ver algunos ejemplos con estas reglas miren por ejemplo supónganse que yo tengo que mi derivada me queda como 3x al cuadrado obviamente que para todos los ejemplos que voy a mostrar ahora la idea sería encontrar la primitiva o sea hacer la integral entonces digo bueno vengo acá empiezo f de x escribo la función 3x al cuadrado y ahí le agrego la s y el diferencial de x fíjense tengo este 3 que está multiplicando al x al cuadrado entonces lo puedo sacar por fuera y acá me queda 3 por la integral de x al cuadrado diferencial de x y ahí apliqué la operación de sacar el número multiplicando no hay problema lo dejamos ahí y ahora me tengo que fijar esto puede aparecer en la tabla entonces vamos a la tabla venimos acá a la tabla y nos fijamos que aparece porque es x al algo o sea es x a la n la forma que tiene nuestra función es x a la n entonces como queda x a la n porque es x al cuadrado así que es un 2 no hay problema y venimos de este lado a la tablita y directamente copiamos según la formulita que nos diga la tabla como en este caso que ustedes ven acá x a la n más 1 sobre n más 1 más c entonces ahí directamente lo reemplazamos sigo de este lado esto me queda 3 por vamos a copiar un poquito más abajo f de x me va a quedar como 3 por x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 y después la constante ahí estoy aplicando tal cual tal cual la regla entonces me queda 3 x al cubo sobre 3 más la constante y ahí me fijo y esto me queda fíjense 3 con 3 se va y el limpio como me queda esto x al cubo más la constante ¿está bien? bueno y ahora básicamente lo que quiero hacer es chequear si mi resultado está bien o no yo ahí usé la tabla usé la propiedad y me tengo que fijar a ver si esto está bien entonces vengo a este lado y digo che mi función derivada es esta ¿no? entonces vengo acá digo mi f derivada es esta entonces vamos a hacer el chequeo ¿sí? esto se los recomiendo que lo hagan ¿sí? o sea que ustedes siempre que hagan una cuenta lo bueno que tienen es que pueden darse cuenta si están haciendo bien las cuentas o no chequeando los resultados o sea volviendo sobre sus pasos y tratando de calcular cuánto les queda en cada uno ¿sí? entonces por ejemplo en este caso para f' ¿sí? si yo derivo la derivada de f ¿sí? me va a quedar como f' me debería quedar igual que f' que es lo que tengo acá arriba entonces voy a hacer la derivada ¿no? la derivada de f ¿sí? me queda x al cubo más la constante derivado ¿sí? entonces digo bueno acá aplico la regla ¿sí? si es una suma si es una suma voy a venir ¿sí? y voy a aplicar la regla de la suma entonces digo bueno hago la primer parte la derivo más la derivada de c ¿sí? y ahí aplico las reglas ¿sí? entonces me quedan fíjense la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado la derivada de c es 0 porque es una constante y finalmente f' de x me queda 3x al cuadrado ¿sí? ¿alguien dijo algo? ¿o alguna pregunta? ok bien entonces fíjense que llegué a lo mismo ¿sí? llego a lo mismo que tenía antes ¿ven? es lo mismo que tenía antes entonces esta está ok ¿sí? porque obtuve lo mismo que tenía al principio así que buenísimo ¿está bien? eso pues fíjense son 2 minutos y ustedes lo pueden chequear y se quedan tranquilos ¿bien? vamos a ver otro ejemplo fíjense vamos a hacer por ejemplo esta ¿sí? f' que es 1 sobre x más x al cuadrado ¿sí? entonces ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿sí? para hacer la integral primero que decimos f de x me queda la función 1 sobre x más x al cuadrado y ahí le agrego ¿sí? los simbolitos de la s estirada y el diferencial de x ¿sí? pero fíjense que acá es una suma ¿está bien? entonces como es una suma esto es igual que las derivadas lo puedo separar en dos integrales respetando la suma ¿sí? y entonces como van a ser dos integrales a cada una respectivamente le voy a poner su s y su diferencial de x ¿sí? entonces ya ahí apliqué la primera propiedad que es partir ¿sí? la integral que es una suma que es algo más grande con algo más chico que es directamente dos integrales por separado ¿sí? y ahí me fijo ¿esto lo puedo sacar de la tabla? ¿sí? entonces porque una vez que ustedes aplican todas las operaciones el último paso siempre siempre es ver la tabla cuál es la función que le corresponde ¿está bien? siempre siempre es el último paso que ustedes tienen que hacer entonces vamos a ver cada una fíjense en este caso si me fijo uno sobre x que hasta acá ¿sí? fíjense que aparece de este lado ¿sí? uno sobre x que es esto ¿está bien? y de este lado ¿sí? la integral de uno sobre x me va a quedar como logaritmo del módulo de x más la constante buenísimo y la otra que es x al cuadrado ¿sí? que es la misma que hicimos recién ¿sí? recién la hicimos x al cuadrado que me quedaba ¿sí? como x al cubo sobre 3 ¿no? entonces directamente ahí los reemplazo ¿sí? entonces digo f de x me queda logaritmo natural del módulo de x más x al cubo sobre 3 y después tengo las constantes ¿ok? yo lo que les recomiendo es que la constante como es algo medio figurativo ¿sí? o sea medio que por ahora es como una formalidad si por ahora no entendemos bien para qué sirve lo pongan recién recién al final de todo ¿sí? lo pongan lo recién al final de todo porque no va primero que tener dos constantes acá no cambia ni mueve el amperímetro en ninguna de las cuentas ¿está bien? así que no van a no van a tener problema ¿sí? y se van a dar cuenta que no no es algo clave para las cuentas es más más que una molestia que hay que poner por ahora después lo vamos a ver con otras aplicaciones para qué sirve ¿sí? por así que por ahora pónganlo así y vamos ahora a chequear ¿sí? entonces chequeo ¿sí? entonces chequeo derivo ¿sí? entonces digo f' ¿sí? de x me queda la derivada de f ¿sí? entonces derivo acá o sea que esto me queda logaritmo natural del módulo de x todo esto igual que antes todo derivado ¿sí? entonces me queda la derivada de logaritmo ¿sí? después me queda la derivada de x al cubo sobre 3 y la derivada de la constante la derivada de logaritmo es 1 sobre x porque estoy leyendo la tabla ¿sí? después acá tengo un tercio bajo el 3 multiplicando por x al cuadrado y después la derivada de la constante me queda 0 cuando lo pasamos en limpio me queda 1 sobre x acá 3 con 3 se va y me queda más x al cuadrado ¿ven que tengo lo mismo que tenía acá al principio ¿sí? así que ahí me quedo tranquilo de que la integral está bien hecha que no tengo ningún problema ¿bien? así que fíjense dos minutos y ustedes ya con eso lo pueden sacar sin inconveniente ¿ok? bueno entonces vamos a hacer por ejemplo ¿sí? lo siguiente vamos a hacer ahora un par de cálculos un poquito más complicados ¿sí? para nuestro problema fíjense vamos a hacer por ejemplo esta propiedad ¿sí? donde acá tenemos una un combo ¿sí? una multiplicación ¿sí? de 1 sobre x menos raíz de x y después el cuadrado ¿no? acá tiene otro aspecto un poquito más feo de la cuenta pero vamos a un espacio ¿sí? primero que si tengo ese cuadrado yo como acá no tengo ninguna propiedad que me permita abrir ese menos ¿sí? lo que voy a hacer voy a dejar acá una columna de cuentas auxiliares y vamos a hacer la distribución la doble distributiva que necesitamos en ese ejemplo ¿no? entonces fíjense 1 sobre x menos raíz de x ¿sí? al cuadrado ¿cómo me queda? es el mismo término multiplicado por sí mismo ¿sí? 1 sobre x menos raíz de x ¿sí? y ahora voy a hacer como hacemos siempre primero con primero primero con segundo segundo con primero y segundo con segundo ¿sí? respetando los signos entonces me queda 1 sobre x por 1 sobre x me queda como 1 sobre x al cuadrado 1 sobre x por menos raíz de x me queda menos raíz de x sobre x ¿sí? después me queda menos raíz de x por 1 sobre x me queda menos raíz de x sobre x y menos raíz de x menos raíz de x menos menos es más me queda raíz de x al cuadrado ¿sí? fíjense esto nos va a quedar como 1 sobre x al cuadrado acá el segundo y el tercero son iguales Así que esto queda como 2 sobre raíz de x por x, y acá raíz y cuadrado se van y me queda directamente como más x. Y comentario aparte, raíz de x al cuadrado me queda como x. Así que yo por ejemplo, este de acá arriba, lo puedo pensar, en vez de poner x acá abajo, puedo pensar esto como si fuera, digamos, a ponerlo de esta forma, raíz de x al cuadrado, y cancelar este y este. Entonces en limpio, ¿cómo me queda la cuenta? Fíjense, 1 sobre x al cuadrado, menos 2 sobre raíz de x, más x. Esto ya les digo, son muchas cuentas, pero fíjense que no estamos haciendo nada extraordinario, o sea, simplemente estamos haciendo cuentas comunes y corrientes. Entonces, en la cuenta, ¿cómo nos va a quedar? Como 1 sobre x al cuadrado, menos 2 sobre raíz de x, más x. Todo esto, ahora sí, con el diferencial de x, con la integral. ¿Está bien? Vamos a ver las propiedades, fíjense. Tenemos sumas y restas, así que podemos abrir la integral en 3 integrales por separado. 1 sobre x al cuadrado, 2 sobre raíz de x, y x, y respetamos los signos, ¿no? Entonces tenemos menos y tenemos más, y a todo esto le ponemos a cada una su integral con su diferencial. Esto no se olviden de ponerlo, por favor, porque es importante. Bueno, y ahora a cada uno de estos vamos a resolverlo por separado. Yo esto lo dejo en stand-by, vamos a poner la respuesta final acá, y vamos a hacer las cuentas por separado. Fíjense, acá este ejemplo está bueno para ver algunos trucos, ¿no? Ustedes dicen, che, ¿cómo hago esta integral? Porque no aparece en la tabla una integral como esta. Bueno, el truco justamente está en pensar o interpretar esta integral de una forma que nosotros sí sepamos. O sea, por ejemplo, ¿qué es? Vamos a las cuentas auxiliares acá, ¿no? 1 sobre x al cuadrado, fíjense que acá tengo el x abajo. Entonces esto, ¿se acuerdan que era como ponerlo a la menos 1? Menos 1 básicamente es elevar, dar vuelta a la fracción. El numerador pasa a ser denominador y viceversa, ¿sí? Eso, acuérdense siempre que es así. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si es x al cuadrado, que es lo que está abajo a la menos 1, cuando multiplico potencia a potencia, esto me queda como x a la menos 2, ¿sí? Entonces puedo escribir lo mismo, ¿sí? En vez de que sea 1 sobre x al cuadrado, puedo escribir x a la menos 2. Es el mismo número, ¿sí? Y ahora sí, si uno lo mira, ¿sí? Ya esto cuando vamos a la tabla, ¿está bien? Ya esto cuando vamos acá a la tabla, sí tenemos, ¿sí? El valor que corresponde, ¿sí? Fíjense, venimos acá, esto que sería x a la n, ¿sí? Y aplicamos la misma reglita, ¿sí? Que usamos al principio, ¿sí? Esto que sería lo mismo, ¿está bien? Vamos a ver acá. Entonces, fíjense, ahí aplico la tabla, ¿sí? Cuando escribo la tabla, dejo de escribir la s y la diferencial de x. Y esto me queda, x a la menos 2 más 1, dividido menos 2 más 1, ¿sí? Más la constante. En limpio, ¿cómo me va a quedar esto? Fíjense, menos 2 más 1 es menos 1, o sea que esto me queda x a la menos 1, menos 2 más 1, me queda dividido menos 1, más la constante, ¿sí? Y lo puedo dejar así expresado, ¿está bien? Entonces, así me queda la integral de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. ¿Bien? Lo puedo dejar así. También lo puedo dar vuelta, ¿sí? Decir, bueno, yo lo voy a dejar expresado así momentáneamente para después chequearlo, ¿sí? Vamos a hacer la otra, que era la de 2 dividido raíz de x, ¿sí? Acá este es un ejemplo reparecido, fíjense. Por un lado, tengo el 2, que es una constante, que uno lo mira así, y 2 está siendo dividido por raíz de x. Pero otra forma, un poco más interesante, es verlo como que ese 2 lo puedo sacar multiplicando, y esto me queda como la integral de 1 sobre raíz de x diferencial de x. Entonces, otro ejemplo acá, fíjense. Raíz de x es como decir x a la 1 medio, ¿sí? El 2 sale de... Una raíz se puede pensar como una potencia de números comunes también, ¿sí? Entonces esto es importante también verlo. Y si nosotros lo teníamos como 1 sobre raíz de x, es el mismo caso que antes, con el menos 1, ¿sí? O sea, esto teníamos raíz de x a la menos 1, ¿sí? Y ahora como raíz de x es x a la 1 medio, y esto está a la menos 1, también se multiplican y queda como x a la menos 1 medio, ¿sí? Entonces también queda de esa forma. Entonces esto nos queda como 2 por la integral de x a la menos 1 medio, y esto es el mismo caso que antes, también lo puedo sacar de tabla, ¿sí? Lo puedo sacar acá de la tabla, ¿está bien? Entonces fíjense, 2 por la integral de x a la menos 1 medio, nos queda 2 por x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1, y al final de toda la constante, menos 1 medio más 1 es 1 medio, así que esto queda 2 por x a la 1 medio, y 1 medio más 1 es 1 medio, ¿sí? Más la constante, y esto es dividido 1 medio, o sea que el 2 este pasa multiplicando arriba. Entonces queda como 4 por x a la 1 medio más la constante, ¿está bien? Bien. Aguárdenme un segundo. Vamos a hacer un recreo de 2 minutos y seguimos, ¿sí? Sí, perdón, justo lo pude ver ahí. Perfecto. Entonces, me va a quedar, en este caso, 4 por la raíz de x, ¿sí? Y después me queda x al cuadrado sobre 2, y al final de todo, le sumo una constante, ¿está bien? Entonces ya con eso ustedes lo tienen resuelto. Entonces este es un buen ejemplo, yo les digo para que vean cómo se hace un cálculo paso a paso, ¿está bien? Bien, y vamos a ver otros casos ahora, pero básicamente lo que vamos a ver ahora sería cómo ampliar, porque hasta ahora estamos haciendo ejemplos fáciles que se pueden hacer con la tabla o con los métodos que yo les mostré. Entonces lo que vamos a ver ahora es una de las primeras técnicas que se llama método de sustitución, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se usa este método? Básicamente cuando tenemos un caso que no coincide exactamente con la tabla, ¿sí? Nosotros en la materia vamos a ver solamente dos métodos, ¿sí? Lo que sería integración por sustitución y integración por partes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes van a Google van a encontrar que hay muchos, muchos distintos métodos para ser integrales y nosotros solamente vamos a ver una parte. Entonces yo les recomiendo que si van a estudiar para la materia, estudien solamente con ejercicios o de las guías o de exámenes viejos para que no se vayan de tema, ¿sí? Porque se van a encontrar con muchos otros métodos distintos que no aplican a lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? ¿Cómo se hace el método de sustitución? Básicamente, este aparece cuando nosotros tenemos una composición de funciones o cuando tenemos una función compuesta, ¿sí? Entonces, es una manera de poder salir del problema del ejemplo que no está justo en la tabla y tratar de ver qué es lo que pasa con eso, ¿sí? Tratar de ver cómo sorteamos el problema. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Porque esto se hace con ejemplos bien prácticos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un caso, ¿sí? Que va a constar de lo siguiente. Supongamos que yo tengo la siguiente integral, ¿no? Donde voy a tener 2x por e a la x al cuadrado. ¿Está bien? Tengo esto. Entonces, vamos a ver. Vamos a atacar primero el tema con algo simple, ¿sí? Tenemos primero el 2 que está multiplicando, o sea que lo puedo sacar por fuera, que es una constante. Entonces, me queda 2 por la integral de x por e a la x al cuadrado. ¿Bien? Y ahora, si yo me fijo, ¿sí? ¿Qué pasa con el e a la x al cuadrado? Ahí hay una composición. Simplemente porque, ¿cómo serían los pasos de ese x? x primero entra en x al cuadrado y después entra en otra que sea la x. Entonces, cuando x entra en x al cuadrado, sale como x al cuadrado y cuando sale de e a la x, en realidad sale como e a la x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ya hay una composición de... Ya ustedes tienen que fijarse que no es una función normal, ni tampoco es ni una multiplicación, ni una suma, ni nada entre funciones normales, sino que es una composición. ¿Está bien? Entonces, ¿la gracia del método cuál es? Tratar de poner esa composición, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo se hace? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que cambiar la letra, es decir, cambiar la variable. Por eso se llama sustitución el método. Entonces, lo que hago es cambio la variable. Y la voy a cambiar con un determinado procedimiento. Yo lo que me tengo que fijar es primero, en la composición, quién es el primer paso. O sea, quién es la primera función con la que conté. Y en este caso, si lo miro, es x al cuadrado. Porque x, primero vino x, se metió en x al cuadrado y después se metió en e a la x. Entonces, en este caso, ustedes van a ver varios ejemplos, pero generalmente se usa la letra u. ¿Sí? Para esto. Entonces, por ejemplo, vamos a usar, vamos a llamar a esa parte u, la voy a llamar como x al cuadrado. Entonces, voy a reemplazar, ¿sí? Ese x al cuadrado que está compuesto, lo voy a llamar, voy a crear una variable nueva y voy a reemplazar la letra. ¿Sí? Paso a trabajar con u y no con x. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, ¿sí? En este caso es derivo. ¿Sí? Derivo ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué ocurre? La u, la derivada, me queda derivada de u respecto de x. Fíjense que es una fracción, ¿sí? Derivada de u, así como lo estoy leyendo. Derivada de u respecto de x, o sea, derivada de u dividido derivada de x. Y el otro lado, ¿qué me queda? Dos x, ¿sí? A secas. ¿Está bien? Y acá es donde presten atención de lo que yo les decía que era importante el tema del diferencial, ¿sí? Fíjense que este diferencial de u de x que aparece acá, ¿sí? Es algo que está multiplicando. No es que solamente está ahí tácitamente. Es algo que está multiplicando a toda la expresión. Entonces, yo por ejemplo, lo podría despejar de mi ecuación. Fíjense que aquí está dividiendo. Entonces, lo voy a pasar multiplicando. Primero, digo, diferencial de u me queda como 2x por diferencial de x. Y si lo paso en limpio, ¿sí? O sea, paso el diferencial de x solo, ¿sí? Me va a quedar como diferencial de u dividido 2x. ¿Sí? O sea, me va a quedar así en limpio en esta parte. ¿Está bien? Entonces, cuando sigo con la cuenta acá abajo, ¿sí? Que esto me queda como 2 por la integral de x por e a la x al cuadrado diferencial de x. Ahora voy a reemplazar. Digo, 2 por la integral de x por e a la u. ¿Sí? Y ahora, en el diferencial de x, tengo que reemplazar por lo que acabo de copiar recién. Que es diferencial de u dividido 2x. ¿Sí? Lo voy a copiar tal cual de este lado. ¿Bien? Que está multiplicando eso. No es que está en el aire. ¿Sí? Fíjense que está todo multiplicándose así en cadena. Y ahora voy a hacer un poquito de limpieza. ¿Sí? Fíjense que ahí, si yo lo dejo así como está, está ahí una mezcla de x con u. Está como medio desperolijo eso. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ver qué se puede hacer. ¿No? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá x se está multiplicando y acá está dividiendo. ¿Sí? Y después, este 2 que está dividiendo, puedo sacarlo por fuera. Porque es como si estuviera multiplicando por un medio. ¿No? Entonces, me queda 2 por un medio. Y me queda la integral de e a la u diferencial de u. Voy a parar acá un segundo para estudiar qué es lo que obtuve. Bueno, fíjense. E a la u, si ustedes me fijan, ahora la cuenta queda, cambié. ¿Qué es lo que hice recién? Cambié u por x. ¿Sí? O mejor dicho, cambié al revés. Sería cambié x por u. ¿Sí? Entonces, ahora estoy usando la letra nueva. ¿Sí? Y si me fijo, la expresión me quedó limpia. Me quedó sin x. O sea, me quedó... Es como si la x nunca hubiera existido. Eso es lo que me dice que mi técnica tuvo éxito. ¿Sí? Porque si yo hago esta técnica y haciendo todos los pasos no logro que me quede la letra nueva sola, sin la letra anterior, ahí me estoy mandando una macana. ¿Sí? Ahí o no estoy haciéndome las cuentas o el método no sirve. Y esto es importante. El método va a servir hasta cierto punto y donde no sirva más hay que usar el que vamos a ver, la clase que viene, que se llama integrales por partes. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir, bueno, perfecto. ¿Cómo me quedó la cuenta, no? 2 por 1 medio. 2 y 1 medio se van porque se cancelan. Y esto en limpio me queda como la integral de e a la u diferencial de u. Y ahí me fijo. Che, ¿esto lo puedo sacar de tabla? ¿Sí? Vamos a la tabla de integrales. Y cuando ustedes van acá a la tabla de integrales, si ustedes se fijan, es este ejemplo. E a la x. Acá por más de que esté con el x común y corriente, la integral me queda como e a la x más la constante. Así que, sí, está en la tabla y lo puedo sacar sin problema. ¿Está bien? Entonces, venimos acá y esto me queda. E a la u más la constante. Ya ahí, una vez que hice la integral, ya saco el diferencial y saco la s, ¿sí? No lo escribo más. Y ahí me queda el resultado. Pero fíjense que, ¿qué es lo que pasó? Ahora me quedó mi función en términos de u, no en términos de x, ¿sí? O sea que sigo teniendo ahora la letra nueva, ¿sí? Que la usé para salir del problema. Ya la usé. Pero lo ideal sería que conteste en función de la letra vieja, ¿sí? Que es x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar de vuelta, ¿sí? Por la letra vieja que tuve antes, ¿sí? Entonces me dice, bueno, si u es igual a x al cuadrado, ¿sí? Reemplazo y esto me queda como e a la x al cuadrado, ¿sí? Y después la constante. Entonces la respuesta me va a quedar que f de x me queda e a la x al cuadrado más la constante. ¿Está bien? Y de vuelta, como les dije antes, para chequear que esto está bien hecho, lo que tienen que hacer es derivar esta función. Y la derivada les tiene que dar lo mismo que tenían en un primer momento. ¿Está bien? Bueno, ¿auna duda hasta acá o pregunta? Venimos tranqui. Bueno. Vamos a hacer entonces más ejemplos, ¿sí? Tranqui porque esto sale con práctica, ¿sí? Así que si no ven que sale de entrada, no se asusten, ¿está bien? Porque nada más hay que practicar bastante y con eso, entre comillas, sale, ¿sí? Así que nada, no hay mucho secreto o mucho misterio. Fíjense, vamos a hacer este otro, ¿sí? El de coseno de 2x más pi diferencial de x. Entonces, acá también podemos usar el mismo método, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una composición, ¿está bien? Porque lo que nos marca a nosotros que hay una composición es que hay un paréntesis, ¿sí? O sea, en el x. O sea, viene el x, entra en la primera cuenta que es 2x más pi, y después eso entra en coseno, ¿sí? Y ahí sale como coseno de 2x más pi. O sea, que hay una composición ahí, ¿sí? Ya, el hecho de que haya, no siempre, pero el hecho de que haya paréntesis, a ustedes les va a dar la pista de que esa es la técnica que tienen que aplicar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso para tenerlo presente, ¿sí? Bueno. Vamos a ver, por ejemplo, en estos casos, ¿está bien? Vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, la sustitución, ¿sí? Entonces, vamos a venir a este lado, y vamos a decir, bueno, lo que está dentro del paréntesis es 2x más pi. Entonces, eso es lo que vamos a usar para nuestra cuenta, 2x más pi. Y, como siempre, en este caso, derivo, ¿sí? Entonces, derivo, y me queda derivada de u, que esto me queda respecto de x, que esto me queda como 2, ¿sí? Más 0. O sea, que el diferencial de u respecto de x me queda como 2. Tengo que despejar el diferencial de x también, así que lo paso multiplicando, ¿sí? O sea, que derivada de u me queda como 2 por diferencial de x, y después el diferencial de x lo despejo, y paso el 2 dividiendo, me queda derivada de u dividido 2, ¿está bien? O sea que ahí tengo las dos partes de mi función, ¿bien? Y ahí reemplazo, me queda la integral de coseno, ¿sí? De u, que es lo que reemplace acá adentro, ¿sí? Todo esto por diferencial de x, que en este caso me queda como derivada de u dividido 2, ¿sí? Primero paro un segundo antes de seguir y digo, che, ahora cambié la x, la cambié por la u. ¿Está bien hecho el cambio? Si me lo pego en limpio, sí, porque las x desaparecieron, ¿sí? Momentáneamente desaparecieron y me quedó la expresión con u, sin problema. Así que buenísimo, ¿sí? Tengo este 2 que está dividiendo, ¿sí? Así que lo puedo sacar afuera como un medio y tengo la integral de coseno de u por diferencial de u, ¿está bien? Y una vez que tengo este valor, ahí me fijo si lo puedo sacar de tabla. Coseno de u, diferencial de u, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Che, ¿lo puedo sacar de la tabla? Vamos a la tabla a ver si ese valor está o no, ¿no? Entonces, venimos acá, coseno es el que está acá abajo, ¿sí? Coseno de x y la integral de coseno me queda como seno, ¿sí? Fíjense acá, la integral de coseno me queda como seno. Así que buenísimo, ¿sí? Venimos de este lado y directamente lo leemos de ahí. Entonces, me queda un medio, ¿sí? De seno de u, ¿sí? Más c. Y, en este caso, ahora cambio el u por 2x más pi, que es el último paso. Entonces, ¿cómo me queda? Un medio de seno de 2x más pi y después la constante sumando, ¿está bien? Y, como les dije antes, vamos a chequear, ¿sí? A ver si esto está bien o no. Entonces, vengo de este lado, ¿está bien? Vengo de este lado, me queda a mi f de x, me va a quedar así. Entonces, derivo, ¿sí? Derivo y me queda f prima, me queda un medio, fíjense que es seno, así que tengo que usar regla de la cadena, coseno de 2x más pi y la derivada de lo que está acá adentro que es 2 y la derivada de la constante que es 0, ¿está bien? Ahora, 2 con 2 se va, ¿sí? Y lo que me va a quedar es que f prima de x me queda coseno de 2x más pi. O sea que vuelvo a tener lo mismo que tenía al principio, ¿está bien? Así que ahí ya estamos bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver más casos. Esto ya les digo que lo importante es ver varios ejemplos como para que ustedes sepan con qué se van a enfrentar, ¿sí? Pero básicamente es la misma forma de operar, ¿sí? En estos casos, ¿ok? Entonces, vamos a venir de este lado, ¿sí? Y vamos a hacer ahora, por ejemplo, la de logaritmo. Esta es un poquito más difícil, ¿sí? Pero justamente la idea es tratar de entrenar un poco el ojo, ¿no? Para ver un poco dónde están las trampas, etc. Si ustedes lo miran, esta integral, acá hay algo bastante raro porque, ¿qué es lo que pasa? Primero que no hay una composición, o no parece haber una composición, ¿sí? Pero acá hay una pequeña trampa que es que, fíjense, logaritmo está al cuadrado. O sea, que nosotros tenemos la integral del logaritmo natural de x y está metido adentro de un cuadrado, ¿está bien? Dividido de x. Esto es importante primero tenerlo en cuenta. Entonces, ya cuando nosotros vemos o lo podemos pensar la función con un paréntesis y una cosa metida dentro de otra, ya hay una composición, ¿sí? Es un buen indicio. Y después que este x que está dividiendo, se puede pensar, acuérdense que yo les dije hace un rato, que no hay reglas de división ni multiplicación. Entonces, si hay una división, me convendría, en base a lo que venimos haciendo ahora, pensarlo como una multiplicación. Entonces, vamos a hacerlo como la multiplicación. Acá tengo logaritmo natural de x al cuadrado y acá multiplicado por 1 sobre x diferencial de x. Entonces, ya esto tiene una pinta bastante más parecida a lo que vimos al principio, que era el tema de la composición. Entonces, digo, che, si lo pienso como composición, primero entra x, entra primero en logaritmo natural de x, y después entra acá en x al cuadrado y ahí sale como logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? O sea, ahí se ve esa serie de dos pasos. Entonces, eso nos da la pauta a nosotros de que puede ser una composición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí voy a elegir mi sustitución. Digo, bueno, mi u me va a quedar como mi logaritmo natural de x, ¿sí? Y ahí derivo, entonces me queda diferencial de u respecto de x, que esto me queda como 1 sobre x, ¿bien? Y ahora, por ejemplo, voy a despejar el diferencial de x, ¿no? Paso multiplicando, me queda 1 sobre x por diferencial de x, y ahora paso el x multiplicando y me queda que diferencial de x me queda como x por diferencial de u. Así que, ahí ya los tengo a los dos, el u y el diferencial de x para reemplazar. Entonces, venimos acá a la integral, ¿sí? Sigo acá abajo. Venimos acá a la integral y esto me queda la integral de u al cuadrado, ¿sí? Por el 1 sobre x que seguía estando, y después el diferencial de x, que me queda como x por diferencial de u, ¿sí? Yo lo reemplacé así, tal cual estaba. Si yo lo miro así, digo, che, la verdad que las x no se me fueron, pero si hago un poco de limpieza con las cuentas que faltan, fíjense que lo que va a pasar es que x y x se cancelan acá, ¿sí? Entonces, x y x se va, y si lo pasamos en limpio, esto nos queda como la integral de u al cuadrado diferencial de u. ¿Sí? Entonces ahora lo miro y digo, ah, perfecto. Ahí se me fueron las x sin problema, y ya me quedó limpia la expresión. ¿Está bien? Entonces ahí directamente digo, bueno, esto lo puedo sacar de tabla, ¿sí? Entonces vengo acá y digo, esto me queda como u a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más la constante, o sea que esto me queda como u al cubo sobre 3 más la constante. Y una vez que ahí lo tengo, ya me queda, ya lo reemplazo y me queda logaritmo natural de x al cubo sobre 3 más la constante. Y ahí ya me queda la respuesta final a mi problema, ¿está bien? Entonces ya me queda, digamos, directamente listo para poderlo resolver. Y obviamente, acá lo que habría que hacer es chequear de vuelta si la integral está bien hecha. Entonces vamos a venir acá. Acuérdense de esto, ya les digo, puede sonar un poco de más al principio, pero háganme caso que si ustedes se toman el hábito de chequear los resultados, se van a ahorrar un dolor de cabeza y van a ponerse tranquilos del parcial. Si hicieron bien las cuentas, no hay mucho que discutir. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a mí la función me quedó así, ¿sí? Y mi derivada original era logaritmo de x al cuadrado, etc. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, derivo, para chequear, ¿no? Derivo f de x. Entonces digo, bueno, la derivada de f de x, ¿cómo me queda? Me queda la derivada del logaritmo natural de x. Ah, mira, acá. Logaritmo natural de x al cubo sobre 3, más la constante. Separo primero un tercio que está multiplicando, ¿sí? La derivada del logaritmo de x al cubo, ¿sí? Así que es todo esto derivado, más la derivada de la constante que va a ser 0. Entonces me queda un tercio. Como acá es una composición, uso la regla de la cadena, me queda 3. Después esto me queda logaritmo natural de x al cuadrado. Y después la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿sí? Y después la derivada de la constante es 0. Fíjense que estoy haciendo la regla de la cadena en orden, ¿sí? En el mismo orden que es lo que veníamos viendo antes, ¿no? Bueno, ahora hacemos un poquito de limpieza. Fíjense, 3 con 3 se va, ¿sí? Y este logaritmo al cuadrado dividido de x me queda exactamente así. Logaritmo natural de x al cuadrado dividido de x. Ven que termino con lo mismo que lo que había empezado. Así que hasta ahí no tenemos problema. ¿Está bien? Listo. Fíjense, hasta ahí venimos bien y sin inconveniente. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo, otros casos, ¿sí? Entonces, vieron que yo hasta ahora les dije, el método de sustitución servía en general para cuando nosotros teníamos una composición, ¿sí? De funciones. Pero después hay otro caso muy importante, que es cuando nosotros tenemos una función de este estilo. Es una función racional, o sea, una división, ¿está bien? Donde tenemos a, que es el numerador, y b, que es el denominador. ¿Sí? Y básicamente, acá lo importante clave es lo siguiente. El grado de b es el grado de a más uno. O sea, siempre el de abajo va a ser un grado más que el de arriba. O sea, un grado, el denominador tiene un grado más que el del numerador. Donde en este caso, acá hay que aclararlo, ¿sí? A y b son polinomios. ¿Sí? Es un caso bastante, ustedes mirándolo así parece como que estoy hablando en chino básico. Pero van a ver que, para la mayoría de los ejemplos que hacemos ahora, tiene mucho sentido. ¿Sí? Estos aparecen bastante, ¿sí? No son difíciles cuando hagan dos o tres, se dan cuenta que la mecánica es muy parecida. Y siempre es la misma, ¿sí? Fíjense, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supónganse que vamos a hacer, ¿sí? Este que aparece acá, ¿sí? Lo voy a copiar acá abajo. Fíjense, ¿no? Tenemos la integral de x sobre 3x al cuadrado menos 2, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, primero que tenemos una función racional, ¿no? Entonces yo, mirando este ejemplo, digo, che, el numerador a de x me queda como x y el denominador b de x me queda como 3x al cuadrado menos 2. ¿Está bien? Entonces, lo tengo de esta forma. Si lo miro así como está, diría, che, el grado de a, ¿sí? En este caso, es un 1. Porque fíjense que es directamente como x a la 1. Arriba, ¿sí? Y después, si miro abajo el grado de b, ¿sí? Al tener x al cuadrado, me va a quedar que es un 2. ¿Está bien? Y bueno, si ustedes miran la ecuación que puse acá arriba, el grado de b, que es 2. 2 es el grado de a, que es 1, que es 1 más 1, que es 2. ¿Está bien? O sea, justo el de abajo es un grado más que el de arriba. Entonces, este es un buen ejemplo también para usar con estos casos, ¿sí? Fíjense. Vamos a verlo de este lado, por ejemplo. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo se resuelven estos casos? Bueno, el de abajo tiene un grado más grande. Entonces, generalmente, para sustituir, vamos a elegir siempre lo que está abajo en el denominador. ¿Sí? Entonces, mi u lo voy a llamar como mi 3x al cuadrado menos 2. O sea, voy a elegir específicamente eso para trabajar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, yo voy a elegir específicamente eso para trabajar. ¿Está bien? A ver, aguardenme que no sé bien qué apreté acá. Aguardenme un segundo, ¿eh? Esperen. Bien. Después veo si puedo sacar el formato de ese cuando esté un poquito más tranquilo. ¿Está bien? Pero no perdamos tiempo. ¿Bien? Entonces. Ahí está. Bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que nuestro u nos va a quedar como 3x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Que es lo que está abajo en el denominador, que es el más grande. Derivo, ¿sí? Me queda derivada de u respecto de x, que esto me queda 3 por 2 por x a la 1 menos 0. O sea, derivada de u respecto de x, que esto me queda como 6x. Y igual que hice antes, lo que voy a hacer es despejar el diferencial de x. ¿Sí? Entonces digo, bueno, este diferencial de x que está multiplicando, está ahí viendo, lo paso multiplicando. ¿Sí? 6 por x por diferencial de x. Y ahora el combo este de 6x multiplicando lo paso dividiendo. Entonces, diferencial de x me queda derivada de u respecto de 6x. Y esto mismo también lo voy a reemplazar en mi cuenta. ¿Está bien? Entonces, vengo acá y digo la integral de x dividido, ¿sí? Vamos a poner acá un u. Y después el diferencial de x, que es toda la fracción, ¿no? Derivada de u sobre 6x. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer la limpieza, ¿sí? De las variables. Fíjense. Tengo un x dividiendo y un x multiplicando, así que estos dos se van. ¿Sí? Y tengo este 6 que está dividiendo, que lo puedo sacar afuera multiplicando. O sea, que esto me queda un sexto por la integral de 1 sobre u diferencial de u. ¿Bien? Entonces, ahora paro y miro. Digo, bueno, che, ¿cambié totalmente la letra x por la letra u? Sí, porque ahora la integral me quedó limpia solamente con la letra nueva y sin la letra vieja. Así que hasta ahí no tengo problema. ¿Está bien? Bueno, me fijo. ¿Lo puedo sacar de tabla? Entonces, una vez que ustedes se preguntan esto, vamos a la tabla, ¿sí? Y en la tabla, vamos a ver, fíjense que acá nosotros tenemos, ¿sí? La integral esta, 1 sobre x, la que está acá en amarillo, ¿sí? Y básicamente me queda la primitiva logaritmo natural del módulo. Así que está buenísimo, la podemos sacar. Así que directamente venimos acá, ¿está bien? Y ¿cómo nos queda? Fíjense, un sexto de el logaritmo natural del módulo de u y al final la constante. Y ahí, una vez que ya hicimos la tabla, que ya saco la s y el diferencial y qué sé yo, ahí reemplazamos, ¿sí? Y esto nos queda un sexto por logaritmo natural de 3x al cuadrado menos 2 y la suma de la constante. ¿Está bien? Y ya con eso, ustedes lo terminan, ¿sí? Entonces, obviamente que acá hay que chequear, ¿está? Hay que chequear a ver si venimos bien, ¿está bien? Pero esa sería un poco la idea central, ¿está bien? Bueno, vamos a ver varios ejemplos ahora. El tema de hoy termina acá en cuanto a lo que es la teoría, pero yo les quédense un rato más porque así vemos los ejemplos que faltan. Y ya la clase que viene, que es el jueves, vemos la parte de partes, ¿sí? O sea, cómo hacer integrales por partes. Pero, si ustedes, vamos a ver el ejercicio que hacemos siempre que es entrar al altillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el altillo yo les diría que van a tener ustedes varios casos, y fíjense acá en la parte de matemática, van a tener varios ejemplos, ¿sí? De segundos parciales. Ya con lo que van a ver hoy, casi les diría que pueden hacer los primeros tres ejercicios, ¿sí? Fíjense. Entonces, la mayoría, no, el tercero quizás les falta un poco más para la clase que viene, pero la mayoría se pueden hacer así, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver varios ejemplos de parcial, ¿sí? La mayoría, no todos se hacen con sustitución. Hay algunos que se hacen con partes, pero estoy hablando del ejercicio tres, ¿sí? Porque el ejercicio uno y dos son de derivadas, o sea, que eso lo pueden hacer porque es con lo que vieron hasta la clase pasada, así que no hay problema, y después el ejercicio tres y cuatro es para integrales, o sea, que es lo que van a ver de la clase de ahora hasta el fin de las clases, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿no? De la integral de tres por x al cuadrado por la raíz de x al cubo más once. Bueno, lo primero es empezar por lo fácil. Yo tengo un tres multiplicando, ¿no? O sea, que es una constante, o sea, que lo saco afuera, ¿sí? Tres por x al cuadrado por la raíz de x al cubo más once, ¿sí? Diferencial de x. Entonces, uno dice, bueno, primero hay que hacerse algunas preguntas. ¿Hay una composición acá, como para que yo pueda usar el método de sustitución? Y fíjense que sí, porque acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer el x al cubo más once metido adentro de la raíz cuadrada. Ahora, entonces, ahí eso marca de que hay una composición, ¿sí? Como la arma. No es toda la función, esto es importante, no es que toda la función es una composición, porque después aparece el x al cuadrado multiplicando, ¿sí? A veces sí, pasa que toda la función es una composición, y a veces una partecita, como en este caso. Si es solamente una partecita, ustedes solamente van a trabajar con esa parte y listo, ¿sí? O sea, no tienen que pensar que tienen que alcanzar con todos los requisitos, ¿no? Entonces, vienen acá al x, dicen, bueno, cheques lo que pasa ahí. Tengo x al cubo más once, y después ahí le aplico el x al cubo más once, ahí entra en la raíz cuadrada, y ahí efectivamente sale raíz de x al cubo más once. Entonces, esa parte tiene composición, y eso es lo que marca que hay que hacer sustitución, ¿sí? Ya les digo, esto es casi infalible para los casos que vayamos viendo nosotros hasta ahora. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir u, que es x al cubo más once, y ahora derivo, ¿no? Y esto me queda como tres x al cuadrado más cero, ¿sí? Voy a despejar el diferencial de x, o sea que derivada de u me queda tres por x al cuadrado diferencial de x, y ahora paso el tres x al cuadrado dividiendo, y esto me queda derivada de u sobre tres x al cuadrado, ¿está bien? Entonces, ahora, ¿sí? Vamos a reemplazar uno por uno, fíjense. El u, que es lo que está acá adentro en amarillo, ¿sí? Y el diferencial de x, que lo voy a poner acá en azul, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazarlo de nuestra cuenta original, que es esta, ¿está bien? Vamos a venir acá, y vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? Entonces, venimos acá y esto nos queda tres por la integral de x al cuadrado por la raíz de u, ¿sí? Y ahora multiplicamos por el diferencial de x, que nos quedaba, ¿sí? En este caso, como diferencial de u sobre tres x al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Y, por eso les digo, hay que hacer un poco de limpieza primero, y una vez hecha la limpieza de la cuenta, ¿sí? Ahí nos fijamos si la sustitución que hicimos es exitosa o no, ¿está bien? Fíjense, x al cuadrado está multiplicando y dividiendo, así que se va esto. Y después el tres que está dividiendo lo puedo sacar por fuera, entonces me queda tres por un tercio y la integral de la raíz de u diferencial de u. Por otro lado, tres y un tercio se cancelan también, ¿sí? Y lo que me va a quedar es la integral de la raíz de u, ¿sí? Entonces ya paro ahí un segundo y digo, bueno, perfecto, ya cambié por completo las letras, ¿sí? O sea, en vez de tener x, ahora paso a tener u, ya no me queda ninguna letra sobrando ni dando vueltas, ¿sí? Y entonces ahora puedo aplicar la tabla, ¿sí? Fíjense, este es igual que el ejemplo anterior. Esto es como decir u a la un medio, ¿sí? Esto puedo aplicar la tabla, entonces cuando digo tabla, aplico la regla. U a la uno más un medio sobre uno más un medio más la constante. Entonces me queda u a la tres medios sobre tres medios más la constante. Este tres medios que está dividiendo puedo escribirlo como dos tercios multiplicando. Acá me queda u a la tres medios más la constante y recién ahí reemplazo por la función. Entonces digo dos tercios de x al cubo más once a la tres medios más la constante. ¿Está bien? Y ahí terminaría el ejercicio, ¿sí? Y obviamente que para chequear lo que ustedes pueden hacer es derivar la función, ¿sí? Acá tienen que tener cuidado con los pasos y qué sé yo, pero esa sería la idea. Acá fíjense que los exámenes del altillo están bastante bien resueltos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos recién vienen acá abajo, ¿sí? Y se fijan, ¿sí? Si la integral les da más o menos igual o no, ¿está bien? Bien, fíjense que les puede dar escrito o expresada un poco distinta, ¿sí? Pero fíjense que lo que está puesto acá o lo que yo puse es lo mismo, ¿sí? Algo a la tres medios, tres es potencia, o sea que está el cubo y el medio, ¿sí? El medio que está ahí multiplicando se puede pensar como una raíz cuadrada. Es lo mismo que hicimos recién hace un ratito acá arriba, ¿sí? Entonces, aunque no, esto es importante, aunque no les dé exactamente igual, tengan cuidado porque a veces simplemente es un cambio cosmético de cómo está expresada la función, pero nada más, es decir, el resultado puede estar perfecto y no hay problema, ¿está bien? Entonces, nada, tengan cuidado con esos detalles que son importantes también, ¿ok? Bien, vamos a ver otro caso, ¿sí? Fíjense, otro ejemplo, ¿no? De vuelta, el ejercicio tres, acá elegí otro parcial cualquiera, ¿sí? Pero para que ustedes vean más o menos los patrones, ¿no? Fíjense, acá tengo de vuelta, ¿sí? Una integral y, si ustedes se fijan, acá tengo x por seno de 5x al cuadrado más uno, ¿no? Más cuatro. Entonces, las preguntas que me tengo que hacer más o menos son las mismas que hice hace un rato, ¿sí? Si tengo que mirar la fórmula, porque esto es importante, lo importante es mirar la fórmula y ver, hacerse esas preguntas para tratar de entender qué hay atrás de eso. Bueno, hay una composición, si hay una composición, hay una sustitución que se puede hacer. Acuérdense, no tiene que ser toda la función compuesta, sino alcanza con que una parte de la función sea compuesta ya para usar esa sustitución sin problema, ¿sí? O sea, que es una pista importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, si ustedes miran, ya el hecho de que haya, para decirlo así en bruto, que haya una x adentro de un paréntesis, ¿sí? Con operaciones, con cuentas, etcétera, ya es un indicativo fuerte de que lo que tenemos ahí es una composición. Y, de hecho, es lo que pasa, fíjense, yo tengo acá, si lo miro por capas, ¿sí? El 5x al cuadrado más 4 está metido adentro de la segunda capa, que es la de seno, ¿sí? Entonces ya eso me marca de que primero el x tuvo que pasar por la cuenta, 5x al cuadrado más 4, y en una segunda instancia, ahí el seno. Independientemente de que quede este x multiplicando colgado al lado, no importa, porque, ya les digo, alcanza con que haya una composición para que todo el resto del problema se pueda aplicar este método, ¿sí? Entonces ahí usamos la misma técnica de siempre. Eso es lo que nos dice, nos da la pauta de qué es lo que tenemos que elegir para hacer la sustitución. Entonces venimos acá, el u nos queda como 5x al cuadrado más 4, ¿sí? Ahí derivo, entonces derivada de u respecto de x, que esto me queda como 5 por 2 por x, ¿sí? Más 0, o sea que esto me queda derivada de u respecto de x, que esto me queda como 10x, ¿sí? Y ahora despejo el diferencial de x, ¿no? Entonces me queda derivada de u, me queda como 10x por diferencial de x, ¿sí? Y ahora despejo el diferencial de x, o sea que paso el resto de los elementos dividiendo, ¿sí? Entonces me va a quedar, ¿sí? En este caso, diferencial de x me queda como diferencial de u dividido 10x, ¿sí? Entonces ya tengo mis dos elementos, tengo el u que va a venir acá y tengo el diferencial de x que va a venir acá. ¿Sí? Entonces esto me queda, la integral de x por seno, ¿sí? En este caso de u, y luego tengo el diferencial de u dividido 10 por x, ¿sí? Me va a quedar así. Entonces, lo voy a tener, ahora hacemos un poco de limpieza, ¿no? Tengo x y x acá que se van, ¿sí? Este 10 que está dividiendo y ahí lo que puedo hacer es sacarlo como un décimo, ¿no? Multiplicando afuera y tengo la integral de seno de u diferencial de u. Ahí es donde tengo que pararme y mirar y decir, che, estuvo bien hecha la técnica, o sea, yo cambié la letra x por la letra u. Me tiene que quedar limpia la expresión completamente con la letra nueva. Y lo que me fijo es que sí, que me quedó la letra u perfecta, ¿sí? O sea, sin x, los sobrantes dando vueltas por ningún lado. Buenísimo. Entonces, si queda así, ¿sí? El paso siguiente, ¿sí? Una vez que ustedes tienen esto, el paso siguiente básicamente es tratar de chequear con la tabla, ¿sí? Entonces, vienen acá y dicen, bueno, me queda un décimo. Acá me fijo la tabla. Me tengo que fijar la integral de seno, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, de acá la integral de seno, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Fíjense, la integral de seno, ¿sí? Nos queda menos coseno, ¿sí? Que es la que aparece acá, menos coseno de x más la constante, ¿no? Entonces, vamos a venir acá y esto me queda menos coseno de x más la constante. Y ahora hacemos la distributiva, esto me queda menos un décimo de coseno, mala mía, ¿eh? Acá porque esto es u, así que para, ahí lo copié literal, pero esto es un u, ¿sí? Menos coseno de u más la constante, y ahí reemplazo por el u que teníamos al principio, ¿sí? Que nuestro u me había quedado como 5x al cuadrado más 4, ¿está bien? Y en este caso, ¿sí? Esto me queda un décimo por menos coseno de 5x al cuadrado más 4, ¿está bien? Más la constante, ¿sí? Y el resultado va a quedar ahí, ¿no? Bien, y vamos a chequear, ¿sí? Si tienen las tablas del altillo o las resoluciones del altillo, les diría, fíjense, se ha hecho en una mirada, ¿está bien? Pueden hacer el resultado chequeándolo con las derivadas, por supuesto, pero también esto viene bastante bien cuando hay que ver los resultados, ¿sí? Y ver que les hayan quedado igual, ¿está bien? Fíjense, hasta ahí no hay demasiado problema, ¿sí? Bien, hasta acá una pregunta, duda, más o menos. ¿Sí? Bueno, 10 puntos, voy a tomar eso como un sí, entonces. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver otros ejemplos nuevos, ¿sí? Fíjense, vamos a atacar, ya les digo, lo que yo les recomendaría es que ustedes agarren toda esta tanda de parciales y traten de hacer por lo menos los primeros dos ejercicios, seguro, y el tercero también, ¿sí? Si se animan, es raro que, ya les digo, es raro que aparezcan ejercicios con, o sea, es muy raro que a veces aparezcan ejercicios con cosas raras, ¿sí? Pero bueno, puede llegar a pasar, ¿está bien? Pero nada, no es indispensable. Bueno, fíjense, vamos a ver otro ejemplo, como estos que aparecen acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Este es un ejemplo como un poquito más raro porque uno ahí tiene una multiplicación, ¿sí? De coseno de x al cuadrado más 3x, no, perdón, la composición de coseno con x al cuadrado más 3x y después el 8x más 12, ¿sí? Entonces, casos así, ya les digo, no es que sean mucho más difíciles, tienen algunas trampitas, ¿sí? Pero si se van a, ahora como lo vamos a ver, no son muy distintos de lo normal, ¿sí? Así que vamos a ver un poco por dónde viene la mano, ¿sí? Si hay una composición, fíjense, porque yo tengo coseno y adentro de coseno tengo x al cuadrado más 3x, ¿sí? Entonces, como hay una composición, ¿sí? Voy a usar la misma técnica que usamos antes de sustitución. Digo, bueno, lo que está dentro de coseno, ¿sí? Que es x al cuadrado más 3x, eso es lo que voy a usar para mi sustitución, ¿sí? Entonces voy a venir acá y digo, mira, mi u me va a quedar como x al cuadrado más 3x, ¿bien? Y ahí voy a derivar, ¿no? Entonces digo, derivada de u, esto me queda 2x más 3, ¿sí? ¿Está bien? 2x más 3, y ahora voy a despejar el diferencial de x, o sea que me queda diferencial de u. Ojo con esto, fíjense que el diferencial de x al pasar multiplicando, multiplica todo, ¿sí? El paréntesis este, ¿no? Y cuando lo paso dividiendo al paréntesis este, tiene que pasar todo en bloque, completo, ¿sí? Entonces me queda derivada de u sobre 2x más 3, o sea que ya me queda más o menos ahí. Y ahora el tema es qué pasa con ese 8x más 12, ¿no? Vamos a pensar un poco en ese caso. 8, ¿sí? Es 4 por 2, y 12 es 4 por 3, ¿sí? Entonces en este caso, 8x más 12 es como si yo dijera 4 por 2 por x más 4 por 3. Hay un 4 que está repetido, o sea que lo podría sacar afuera, ¿sí? Entonces esto me queda como 2x más 3, ¿está bien? Entonces, esto parece una pavada, pero fíjense que ya nos ayuda bastante, porque yo en vez de escribir, por ejemplo, en la próxima cuenta 8x más 12, voy a escribir lo que es igual que es 4 por 2x más 13, ¿sí? Y es sacar un factor común, común y corriente, pero que nos va a hacer de mucha ayuda en casos así, ¿está bien? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense, vamos a tener, por ejemplo, 4 por 2x más 13, más 3, perdón, ¿sí? Todo esto por el coseno, ¿sí? Ahí lo voy a poner en azul, que sería todo esto, x al cuadrado más 3x, ¿sí? Y después el diferencial de x que me queda, con esto que está puesto acá en azul, diferencial de u dividido 2x más 3, ¿bien? Bueno, y ahora tenemos que, primero, corrección acá, el coseno este, lo que tiene adentro es un u, ¿sí? Así que vamos a poner el coseno de u. Y ahora vamos a hacer la limpieza, fíjense. Tenemos 2x más 3, así como, en bloquer, igual, tanto en numerador como en denominador, así que los podemos cancelar, ¿sí? Cancelamos este y cancelamos este otro. Y luego, el 4 que está multiplicando lo sacamos afuera y me queda la integral de coseno de u diferencial de u, ¿sí? Entonces ahora paro y miro, ¿sí? Paro y miro, y lo que vamos a tener, básicamente, es que se nos fue por completo la letra x, ¿sí? ¿Sí? Entonces, al irse por completo la letra x, digo, bueno, perfecto, la sustitución está bien hecha, ¿sí? Eso me da la pauta de que ya hicimos bien los pasos necesarios, ¿sí? Entonces, ahí digo, bueno, perfecto, lo puedo sacar de tabla, ¿sí? Entonces, vamos a la tabla, ¿sí? Fíjense que vamos acá a la tabla, ¿está bien? Y la de coseno es esta que aparece acá abajo, ¿sí? Coseno de x y la integral me queda como seno de x, ¿sí? Entonces vengo acá y esto me queda 4 por seno de u más la constante y recién ahí cuando termino me queda, reemplazo, 4 por seno de x al cuadrado más 3x más la constante, ¿sí? Y ahí me queda ya la cuenta lista, ¿está bien? Para la respuesta, ¿está bien? Fíjense, en este caso, ¿no? Vamos a ver, fíjense en este caso cómo nos queda, ¿sí? Pero ven que las técnicas son más o menos parecidas, ¿no? Acá tuvimos suerte de que el resultado nos queda expresado exactamente igual, pero tranqui porque si no les queda exactamente igual, a veces hay que chequear un poco con las derivadas y ver si no es un tema de cómo está expresada la cuenta, ¿está bien? Pero ahí está más o menos la diferencia, ¿sí? Bien, vamos a ver otros ejemplos más, ¿sí? Estoy buscando un ejemplo que sea especial con el método o el caso de las funciones racionales, ¿sí? Acá pasa que hay que entrar uno por uno, también hay que entrar, la mayoría hay que entrar uno por uno como para ver si hay alguno de esos que tenga lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense acá, ¿no? Este es un buen caso porque es una mezcla de los dos que mencioné recién, ¿sí? Si ustedes se fijan, miren esta integral, ¿sí? Uno diría, che, la verdad que es una integral bastante fea, ¿sí? Como para poder aplicar alguna de las técnicas, pero fíjense que tiene más o menos la misma lógica, porque si ustedes miran, lo primero que nosotros vemos es que hay una composición. ¿Dónde está la composición acá? Bueno, la composición está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Está acá abajo, porque se van a dar cuenta fácil cuando ustedes miren, ¿sí? Los elementos dentro, o sea, que están entre paréntesis o que están encajonados dentro de otras funciones, ¿ok? Entonces, ahí hay una composición. Entonces digo, bueno, perfecto. Podemos armar la cuenta, ¿sí? Que u nos queda como 3x al cubo más 1, ¿sí? Y ahí derivo. Derivada de u respecto de x, que esto me queda como 3 por 3 por x al cuadrado. Despejo el diferencial de x como siempre, o sea, que esto me queda 3 por 3, que es 9, ¿sí? Y ahora el diferencial, lo que está en los diferenciales de x lo paso dividiendo, o sea, que me queda diferencial de x es igual a diferencial de u dividido 9 por x al cuadrado, ¿sí? Y ahora reemplazo. Entonces me queda la integral de x al cuadrado sobre la raíz de u, ¿sí? Por diferencial de x, que esto me queda diferencial de u dividido 9 por x al cuadrado. ¿sí? Vamos a hacer un poco de limpieza, fíjense, x al cuadrado y x al cuadrado se va, ¿sí? Y este 9 que está dividiendo, lo puedo sacar como un noveno, ¿sí? Y acá me queda la integral de 1 sobre raíz de u por diferencial de u, ¿bien? Entonces cuando llego a este lado, ya logré mi objetivo, digo, miro, paro un segundo, miro la ecuación y me fijo, che, la verdad que logré cambiar, ¿sí? ¿Cuidado? Sí. ¿Quién tenía una pregunta? Ok. Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Logré cambiar por completo mi variable. Entonces ahora, listo, ahí tuve suerte, tuve éxito, ¿sí? Vamos a ver si podemos expresar de vuelta esta ecuación, fíjense. 1 sobre raíz de u, ¿qué es? Es, u es, raíz de u es u igual a un medio. Y si es 1 debido a u igual a un medio, podemos pensarlo como u igual a menos un medio, ¿sí? O sea que es la misma cuenta, pero escrita al revés, escrita distinta, pero como para que yo pueda usar la tabla, ¿sí? Entonces venimos acá, esto me queda u a la menos un medio, diferencial de u, y ahí sí puedo venir a la tabla, ¿sí? O sea que esto me queda un noveno por u a la menos un medio más uno sobre menos un medio más uno más la constante, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos acá con la... Espérame un segundo. Ahí está. Vamos a fijarnos acá con la cuenta. Sí, acá, ya les digo, con las fracciones hay que tener mucho cuidado de no hacerse líos con las cuentas, ¿sí? Fíjense, menos un medio más uno me queda un medio, ¿sí? Y acá abajo me queda un medio, ¿sí? Y acá me va a quedar... Este un medio que está dividiendo pasa como el dos arriba, ¿sí? Y esto me queda raíz de u, ¿sí? Más la constante, y después reemplazo, y me queda dos novenos de la raíz de... Y ahí escribimos, ¿no? 3x al cubo más uno y después la constante, ¿sí? ¿Está bien? O sea, al final de todo tienen que fijarse, ¿sí? Que les quede el ejercicio bien hecho, o sea, con todas las cuentas y toda la historia, ¿sí? Con todos los resultados. Y ahí, básicamente, lo que hay que hacer es fijarse, ¿sí? Vamos acá al examen y chequear, ¿está bien? Fíjense, bueno, a veces puede ser que lo hayan resuelto mal, pero básicamente, uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Ponenle que les pase algo así. Le dirán, che, la verdad que el examen estaba mal hecho, ¿no? Y cómo hacemos para chequear si nuestro resultado está bien. Vamos a hacer una cosa, voy a cerrar un segundo el archivo y lo voy a abrir porque a veces pasa que, como ven ustedes acá, que se superpone, pero es un error de glitch de sistema. Así que yo ahora lo cierro y lo vuelvo a abrir al PowerPoint, ¿sí? Y, básicamente, cuando lo vuelvo a abrir, ahí, en teoría, se abre bien el tema, ¿está bien? Aclaro que esto después se los paso, ¿está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, esta es la función. Como les decía hace un rato, lo que tienen que hacer es derivar la función, ¿sí? Entonces, si f de x, les quedó esto, bueno, derivo, ¿sí? Y esto me queda f' me queda dos novenos. Esto es una composición así que queda como un medio de 3 por x al cuadrado más 1. Hago un medio menos 1 que es menos un medio y después la derivada de lo que está dentro que es 3 por 2 por x ¿sí? Más 0 y después la derivada de la constante que es 0. Acá puede ser un medio un bardo la limpieza del problema, pero fíjense, ¿no? Esto cómo me va a quedar, ¿no? En este caso lo que voy a tener va a ser esto sería al cubo acá, ¿no? Y acá esto sería sí, a mí acá esto sería un 3 por 3 y acá x al cuadrado. ¿Sí? Yo justo me lo comí. Bueno, entonces fíjense, 2 con 2 se va, ¿sí? 3 por 3 es 9, así que esto con este 9 se va y queda x al cuadrado de arriba, ¿sí? O sea, queda x al cuadrado de arriba dividido, ¿sí? La raíz de 3 por x al cubo más 1. O sea, queda igual que lo que tenía al principio, ¿está bien? Entonces eso es una muestra de que más o menos esa sería la técnica para usar, ¿está bien? Bueno, y después lo que yo les diría es traten de fijarse más parciales, o sea, van a ver muchos casos de este estilo, ¿está bien? Pero todos, todos, si ustedes se fijan, la mayoría salen con este método, ¿sí? Y es una buena forma de practicar con estos ejemplos como para que ustedes vean la mecánica y vean que más o menos es siempre lo mismo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, nada, esto con paciencia y con tiempo ustedes, la idea es que se sienten, lo hagan y vayan viendo con qué dificultades se van encontrando, ¿está bien? Vamos a hacer este último que es de los polinomios que yo les he mencionado al principio, estos también aparecen bastante, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el otro caso del que hablamos al principio. Ustedes tienen un polinomio, una división de dos polinomios y el de abajo tiene un grado más que el de arriba, ¿sí? Entonces, siempre se usa el de abajo, ¿sí? como la sustitución. Entonces, tengo esto, ¿sí? Ahora derivo, esto me queda 3x al cuadrado menos 5 por 2 por x, ¿sí? Y ahora, despejo, esto me queda 3 por x al cuadrado menos 10x por diferencial de x, y ahora paso toda la división, ¿sí? del, digamos, de la resta, y fíjense que ahora, ¿sí? voy a hacer la cuenta, ¿no? Tengo el u y tengo el diferencial de x, entonces me queda la integral de 3x al cuadrado menos 10x sobre u y el diferencial de x que me queda así, diferencial de u dividido 3x al cuadrado menos 10x, ¿no? Entonces, ahora, vamos a hacer la limpieza, fíjense, 3x al cuadrado menos 10x, ya se cancela todo lo que está arriba con lo que está abajo, completo, y si lo miro, digo, bueno, me queda directamente 1 sobre u diferencial de u, me queda limpio, ¿sí? y ahí lo puedo fijar de tabla, ¿sí? Si ustedes van a la tabla, lo que les queda esto es logaritmo natural del módulo de u más la constante, que ahí cuando ustedes reemplazan, les queda logaritmo natural y reemplazan x al cubo menos 5x al cuadrado más 4 más la constante, ¿sí? Y el caso termina ahí. Ustedes se fijan, van acá a los resueltos, ¿ok? Y, no sé si acá está, este sí, pero justo estaba, creo que acá estaba más o menos, logaritmo natural de todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense que les va a quedar del mismo tenor que lo que teníamos al principio, ¿está bien? Bueno, yo como recomendación les diría, ya les digo, estén atentos, pero casi les diría que todos los del tercero del segundo parcial se hacen así, practiquen a full, los de partes a veces suelen aparecer, que es lo que vamos a ver a la clase que viene, y si no, probablemente lo necesiten para el final también, así que, estén atentos a la clase de hoy, estén atentos a la clase del jueves, así que vamos a ver eso, y el tema que sigue que es Arias, ese sí o sí, entra en el tema 4, ¿sí? Como les dije hace un rato, yo voy a, está grabándose el video, yo cuando termine lo edito, ¿sí? Lo subimos, y les paso los apuntes, avísenme si tienen alguna duda, o pregunta, así que pregunten, sin apuro, si algo no les quedó claro, o avísen también si está todo bien. Todo ok, Pablo, todo ok, el último, el único fácil, después lo demás, complicado. Sí, sí, pero tranqui, porque esto es, como les digo siempre, al principio cuesta, pero es un tema de práctica, así que, nada, hay que sentarse a hacerlo, y después cuando ustedes le agarren la mano, van a ver que es mucho más fácil, ¿sí? Bien, muchas gracias. No, nada. Bueno, si no hay mucho más que decir, nos despedimos hasta el jueves, buena semana para todos, el jueves hasta el momento hay clase, así que si llega a haber otro problema, volvemos a hacer este sistema, esperemos que no, pero bueno, nada, buena semana a todos, y por qué cosa les aviso. Dale, que anden muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau. Chau.